La Guardia Civil ha intervenido armas, material explosivo y cartuchería en una caseta ubicada en un solar de San Celoni, en Barcelona. Los agentes han incautado cerca de 13.000 cartuchos, 20 kilos de pólvora, 29 granadas de mano, 5 cartuchos antiaéreos y un cohete utilizado por aviones de combate. Todo el material estaba almacenado de forma fraudulenta ya que el propietario no contaba con ninguna autorización para sostenencia ni almacenamiento. Los efectos intervenidos han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil.